Y arrancó la Copa de la Reina con triple participación canaria, el Juan Grande se impuso 0-2 al Torre Lodones y pasa hasta primera eliminatoria. Y en Albacete el Real Unión de Tenerife, Santa Cruz siguió el máximo patrón, el mismo camino que las Gran Canarias. El conjunto tinerfeño logró vencer por 0-2 al conjunto manchego y también consigue ese billete para la siguiente fase. Al que no le están yendo bien las cosas en estos momentos es al Fundación Club Deportivo Tenerife que va partiendo en la Ciudad Deportiva Javier Pérez por 0-2 frente a Osasuna. De la Copa de la Reina a la Copa Isola se lo van a pasar pipas sin duda al torneo que mide a nuestros dos equipos ACV, Lenovo Tenerife y Dreamland Gran Canaria. Mañana a las 6 y media de la tarde será el primero de los dos choques en el Santiago Martín. Los abonados de Lenovo pueden acceder gratis descargando la entrada online o retirándola en taquilla. Verán el primer amistoso de pretemporada de su equipo que ha estado muy mermado por el Mundial y por las lesiones. De hecho, guerra y sastre serán baja y llegan entre Algodone, Cook y Jaime Fernández. Tampoco estarán los internacionales Huertas y Ristik. A pesar de los contratiempos, ya lo decía ayer Vidorreta, es optimista para el inicio liguero. Es una situación que de una forma más o menos similar vivimos el año pasado y nuestro inicio de temporada fue muy bueno. Somos optimistas, creemos que podemos empezar, si no también, porque empezamos ganando 9 de los 10 primeros partidos, sin la línea que nos permita seguir compitiendo por nuestros objetivos a pesar de esas dificultades. La actualidad en el Gran Canaria sigue marcada por Jean Montero. El dominicano sigue sin reincorporarse y desea rescindir de manera unilateral su contrato. Le queda todavía un año. Cuestión que el club no acepta, lo ha dicho en un comunicado. Por otro lado, la afición que ayer acudió al entrenamiento del equipo podrá ver el domingo al Dreamland jugando en el Arena en esa vuelta de la Copa y Sola. Sí, seguramente será muy emocionante. Un Gran Canaria es siempre especial. Da igual si es en pretemporada o en liga, pero vamos a ver un partido pretemporada que nos servirá para guiarnos un poco. Más baloncesto y más pretemporada. El Tenerife-Vega Lagunera Toyota Adareva comenzó hace tres semanas su preparación de cara a la segunda campaña en la Liga Femenina Challenge. Hoy han disputado, aquí lo tienen, su primer amistoso ante el club deportivo Aikita. Y al próximo 30 de septiembre va a tocar la primera jornada del campeonato en casa ante el Real Canoe. Contento con la plantilla, nos falta obligar a alguna otra jugadora. Estamos entrenando con mucha junior para ir cogiendo ritmo. Igual que el año pasado, el primer objetivo es trabajar para la permanencia. Conseguirla lo antes posible y en función de eso ya vamos viendo lo que puede surgir. Silvia Navarro está de vuelta. La meta internacional del Rocasa Gran Canaria sufrió una grave lesión, recuerden, por la que fue operada y tuvo que decirle adiós. A la anterior temporada, casi diez meses más tarde y con 44 años, defiende de nuevo la portería teldense. Hablar del Rocasa Gran Canaria es hablar de Silvia Navarro. Y es que la portera internacional ha vuelto a los terrenos de juego después de sufrir su lesión más grave de su carrera deportiva. Me siento bien. La verdad es que la rodilla ha respondido bien y me está respetando durante toda esta pretemporada y el inicio de Liga, que es lo principal. Me ha servido para hacerme más fuerte de cabeza todavía, si aún cabía y nada. Y como una piedra en el camino. Casi diez meses volcada plenamente en su recuperación con el único objetivo de volver a jugar y no anticipar su retirada. La verdad es que soy un culo inquieto, como decía, mi madre va de manera chiquitita y al final el balomano lo hace es tuyo y es tu día a día y tu forma de vida. Tampoco voy a estar jugando hasta los 50. Me planteo plazos muy cortitos y quiero disfrutar esta temporada que he estado bastante aparte del balomano y lo tengo ahí presente y quiero ir con muchas ganas. Con ambición se enfrenta a un nuevo curso en el que podría volver a tener minutos con la selección española, pero no ha empezado de la manera esperada con el Rocasa, ya que han acumulado dos derrotas en dos partidos. Vamos a seguir peleando, o sea, es que no podemos tirar la toalla a la primera de cambio. Pienso en el Rocasa, pertenezco a este club los 365 días al año, si viene la recompensa del equipo nacional, bienvenida sea. Mientras tanto pienso en estar con mi equipo y darlo todo por ellos. En tenis hoy se ha disputado la segunda jornada del torneo Rafa Nadal Tour, que se cerró con la victoria de 13 tenistas canarios y el debut de Jaime Alcará. Sí, el apellido es cierto, es el hermano de Carlos Alcará. Con 12 años demostró su enorme calidad con una victoria por 6-3 y 6-0 y avanza a octavos de final. Así habla su entrenador del pequeño de la saga. Él tiene presión, se genera su presión interna por quien es, sabe los pasos que tiene que seguir, lo ha vivido con su hermano, nosotros lo hemos vivido con su hermano, sabemos qué pasos tenemos que seguir, cuándo hay que apretar, cuándo no hay que apretar. Y él tiene que disfrutar de este desborde en esta edad. España arrancó con doble derrota ante la República Checa. Su participación en la Copa de Ibis en el primer partido individual, Bernabé Zapata era derrotado por Mashak por un doble 4-6. En el segundo, Alejandro Davidovich, número uno español, se medía ante Leeka y también caía por 6-7 y 5-7. Con ello se complica mucho la clasificación de un combinado el español que está encuadrado en el grupo C junto a Serbia, Corea del Sur y la República Checa, como decíamos. Ahora nos vamos al mar. El Portuarios contra el Guerra del Río y el Pueblo Guanche contra el Villa de Agüímez. Son las semifinales del Trofeo Federación de Vela Latina Canaria que tendrá lugar este fin de semana en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un formato nuevo con los dos primeros clasificados del campeonato y los dos ganadores del eliminatorio y de la Copa de Gran Canaria. El Pueblo Guanche, que lo ha ganado todo este año, vuelve por tanto a ser el favorito. Vuelve a ser caprichoso el calendario y el sorteo y cabe la posibilidad de que pueda volver a enfrentarse el Pueblo Guanche y el Guerra del Río, que ya estuvieron disputando la final del campeonato, pues estén también disputando el Trofeo Federación. David Meca, una referencia internacional, fue quien popularizó la natación en aguas abiertas y suya son algunas de las mayores hazañas de esta disciplina, incluida Canaria. El catalán vuelve a las islas para apadrinar el más Palomas Open Water. La prueba del sur de Gran Canaria va a contar con tres modalidades de 1.000, 2.000 y 7.400 metros. Meca va a ser uno de los más de 400 participantes. La hace muy especial, no solo estas playas, que lógicamente el marco es insuperable, pero es ese ambiente, que yo creo que por más competiciones que he participado en el mundo, creo que este ambiente jamás, y lo puedo decir con total sinceridad, jamás lo he encontrado. La 360 de Challenge ha convertido los últimos años en una carrera de montaña con una exigencia, podríamos decir, brutal. Apunten, son 272 kilómetros y para su próxima edición en noviembre acaba de confirmar que repiten sus actuales campeones, el italiano Luca Papi, que el año pasado empleó 54 horas, y la francesa Claire Vanguard, que tardó 59. Habrá como novedad la opción de relevos. Vamos, solo con mirar esos números ya uno se cansa. Así nos vamos, mañana estará Fatih Febles en Buenos Días Canarias, que tengan una feliz noche. La antigua lavandera patrocina este programa.